¡Hola! Vamos a continuar haciendo abogadopolleces. Tírale. Caja de música. Teníamos que ir... literalmente... teníamos lo único que nos faltaba por hacer... bueno, faltaba por hacer. Nos faltaban por hacer varias cosas. Técnicamente todavía no ha pedido que seamos su abogado Lestrade, pero... Pero tenía que volver al Windy Bank y me esperan... policías. Haciendo cosas de policías y nada más. Pero sí, la bala que hay aquí detrás mío sigue siendo sospechosa. Y la caja de música azul también. A ver, Gregson. ¿Qué te cuentas, por favor? Aquí es donde ocurrió entonces la noche pasada. ¡Eso es! Los dos matones de los que te hablé obviamente estaban asaltando el sitio buscando algo de valor. Aunque estaban detrás. Estaban por aquí. Por donde las palas. Estaban por aquí detrás. Las cosas de valor podían llevarse cosas que están aquí en el mostrador. No tener que entrar ahí atrás. Salvo que busquen algo específicamente, obviamente. O estén dándole al botón oculto para llamar a la policía, que esa es otra. Aparte de los policías de aquí... No... A simple vista no te das cuenta de que algo hubiera ocurrido. ¿No hay signos de una trifulca? No, tienes razón sobre eso, en realidad. De hecho... Los que más tienen pinta de estar asaltando el lugar son la policía. Sea a lo que te refieres, parecen una banda organiza... Son como una banda organizada de criminales, todos vestidos de negro. ¡Oe! He oído eso. Oh, inspector... Gregson se llama. Buenos días. Supongo que tengo que agradeceros... Que tengo que darte las gracias por la vigilancia de la noche pasada. Llegamos a la escena del crimen antes de que fuera alterada, por lo menos. Eso es lo que... Eso sería lo normal. Y lo que cabría esperar. Cuando hemos dejado dos personas de las que nos fiamos... Solas en la escena del crimen. Pero en estos juegos no te puedes fiar de nadie. De hecho, la gente que más toca las cosas que no tienen que tocar... Son los que... Saben que no tienen que tocar las cosas de tocar. Lo que quiero decir es que... Seguramente han cambiado algo. Mis propios aliados. Y no me lo van a decir. Creo que Susato y Holmes han tocado cosas que no tenían que tocar. Y hay una lástima que... Se escaparan los dos bandidos estos. Eh sí, lo siento. Primero. Sherlock Holmes va a haber tocado algo porque... No quiere que se sepa algo del pergamino ese. Bueno, del manuscrito. Y Susato a lo mejor ha tocado algo también, yo que sé. Por fastidiar. Sí, por el telegrama que le han enviado esta mañana. Todo el mundo está en el ajo. Creo que... Pensaba que hubieras asignado a... Más hombres en esta zona, Greg. Sí. Ahora mira lo que ha ocurrido. Harley ha sido herido porque no había suficientes policías. Ah, sí, ya. Esta parte. Superemoslas todos juntos. Su... Más que su... Sería algo así como midamisela. Digamos midamisela por decir algo. Pero vale, porque no es alteza realmente. Sería como señoría. Pero señoría suena literalmente como estamos de juicios al juez. Entonces también es raro. Y majestad definitivamente no es. Nadie me dijo que fueras a venir. Se está hablando con ella ya cinco minutos. Espero que te hagas responsable de lo que le ocurrió a Harley. Y que tengas el mejor cuidado médico. Por supuesto, midamisela. Tendrá los mejores doctores de la calidad. Están los mejores doctores de la capital atendiéndole mientras hablamos. Ah, y no creo que sea culpa de Runo que los tipos estos se fueran. Se consiguieran escapar. Perseguir a los criminales es el trabajo de la policía. Absolutamente esto no sé. No me gusta todo lo que está pasando aquí. Su alteza, yo que sé, ya me da igual. Como diga, madame, como diga. El caballero de negro es totalmente inocente. Todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿Te lo puedes creer? Es como una persona completamente distinta cuando está con Iris. Y hablar de un cambio de personalidad no es un buen cambio de personalidad. Tú no prestes atención a lo que está pasando aquí, que luego se te pega. Y a tus descendientes también. Ah, están mis modales. ¿Tienes sed? ¿Con qué he dicho? ¿Mi da misela? Tal vez le gustaría algo de zumo. Le cago en tu padre. Un buen y refrescante zumo de fruta. ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿por qué? ¿Tienes sed, Greg? ¿Sí? Tengo algo de mi té especial de hierbas conmigo. Creo que no puede tomar drogas cuando está de servicio. Algo de mi té herbal especial conmigo si quieres algo. Es verdad, ¿existían los termos a esas alturas? ¡Ah, encantador! Muchas gracias. Eso realmente me ha sentado bien. Su mi da misela o como sea. Ni siquiera lo reconozco así. Vamos a dejar de mirarle, por si acaso. Fisanchis con el té no debe pegar así muchísimo, ¿no? ¡Hablemos, supongo! Pero luego tenemos que... Bueno, un segundo. La caja, la caja. ¡Qué descarolle, macho! ¡Aquí no hay nada! No estoy justo delante de la parte importante. La policía está investigando este sitio, por lo que parece. Ahora te quitas del medio. Tenemos instrucciones del YAR de examinar todos los artículos de la tienda y... Pasar inventario de... Bueno, y mirar... El registro de las transacciones y eso. Todos los artículos, pero eso es muchísimo trabajo, seguramente. Bueno, ya vamos aquí trabajando desde que la tienda se declaró una escena del crimen a tempranas horas. Los estamos turnando, pero aún así... Estaremos trabajando toda la noche. Vas a estar trabajando toda la noche delante específicamente de esa caja... Que es claramente la que buscamos. Y entonces ni siquiera habríamos empezado todavía. O sea, acabamos de rascar la superficie nada más. Un crimen en una tienda de empeños. Debe ser la peor pesadilla de un policía. Es la peor pesadilla de cualquier policía, ¿sabes? De todos los policías. ¿Sabes? Un crimen en una tienda de empeños. Ya, sí, sí. Pero quita de en medio. Porque esta claramente no es. Es esa la que buscamos. Ni siquiera merece la pena que la investigue. Cuéntame. ¿Cómo va la investigación? Entonces, ¿cómo va la investigación, inspector? No... No te intuites más... No hay que preocuparse. Es un caso muy simple, este. Hay unas pruebas bastante definitivas. Estábamos a punto de... Acusar, básicamente, formalmente, a esa... La dronzuela que arrestamos la noche pasada, de hecho. ¿Gina? ¿Vas a... Eso. ¿Presentar cargos contra ella? Eso es. Deberíamos... Poderla... Podríamos juzgarla ya mañana mismo. Claro que sí. Esta gente, tío. Qué prisas tenéis. Dejarme investigar. Evidencia definitiva. Dices... ¿Cuál es? Venga, muéstramelo. ¿Es la caja azul? ¿O simplemente el hecho de que estaba ella con la pistola? ¡Mira, misera! Tanto como me gustaría... Cumplir con lo que dices, vamos. ¡Me temo! Tú, deja las gafas estas de rayos X ahora mismo. No es el momento, Iris. ¡Ah, ya veo! Ya has capturado al par de matones que entraron aquí la noche pasada, ¿verdad? ¿De qué? Y... Vas a ponernos en el estrado como testigos. Me pregunto quiénes serán. ¿Cómo? ¿Cómo lo has...? ¿Cómo? ¿Cómo has podido saber eso? Porque, honestamente... Te digo por qué lo ha deducido. Porque al ver sus siluetas... ¿Vale? Cuando entramos aquí la noche pasada... Parecía que uno era Tic y otro era Toc. Eran dos en un reloj. Y por lo tanto, tenían que tener personalidades muy bizarras. Y tenían que ser testigos, obviamente. Estaba claro que uno era el alto, otro era el bajo. Tienen alguna especie de dúo comédico o algo así entre ellos. Y van a hacer la rutina cuando vayamos al juicio. No puedo esperar. Es una deducción muy evidente. Tenía el presentimiento, eso es todo. Recuérdame que no intenta guardar un secreto a Iris. Así que hasta están los dos hombres que dispararon a Mr. Sols, ¿verdad? Y no son ellos más sospechosos casi... Bueno, no del todo, pero... Sí, bueno, los atrapamos muy rápido... Con... Los chavales, vamos, del precinto. Y Miss Lestrade está en prisión... Debería estarlo. Asumiendo que no le haya robado la llave al carcelero, claro. Mr. Sols, si ese es su auténtico nombre... ¿Qué puede decirnos de Mr. Sols? ¿Cuál es su condición? Lo siento, no tengo la libertad de divulgar esa información. Los asuntos de Skoll and Yard son estrictamente... Confidenciales. Eso sí que me lo puedes decir, tontolaba. Somos... ¿Familia? ¿Interrogación? El estado de salud del este sí que me lo puedes decir. Bueno, sé que está siendo operado en el San Siner ese. ¿Por qué no puedo verle? Soy familia, ¿sabes? Técnicamente no. Hablando de eso, ya saldrá el tema en el juicio. Ya verás qué sorpresa. Ya verás qué risa. Me pregunto si ocurrirá la revelación de que tu padre está muerto en Japón. Que no sé qué ha pasado con el cadáver, por cierto. No sé si ocurrirá antes o después de que el fiscal le prenda fuego a alguna otra cosa. Ya veremos. Lo siento mucho, su... Mi damisera es la policía de los... Es la política del hospital. Nada de visitas. Clase de hospital. Si se está cayendo a pedazos. ¿Cómo puede tener esa... Cosas... Esas políticas tan restrictivas. Cosas... Oh. La... Vara tuvo que darle alguna arteria en su... Torso, digamos. Ha perdido... Más bien es como la parte del estómago. Pero bueno. Ha perdido bastante sangre. Oh, no. No. Parecía que estaba muy mal. Durante la primera hora. No, por ahí. Ya, pero la pérdida de sangre es la que tiene. Pero la hemorragia... Una hemorragia como esa podría... Hacer que incluso el mismísimo... Solms... Se doblegara o... Así. Más o menos. Mr. Solms es un humano como el resto de nosotros, ¿sabes? Bueno, como sea. Está teniendo una operación de emergencia ahora mismo. Tienen que parar esa hemorragia. Las... El sangrado. Bueno, sí. Técnicamente, Oseano, familia... Iris y Solm... Es su guardián legal. Por lo menos. Supongo. No sé cómo funciona esto. No nos fiamos mucho de los ministros de este país. Pero... Estará bien, ¿verdad? Eh... No nos fiamos mucho de las instituciones de este país en general, quiero decir. Pero... Eh... Estará bien, ¿verdad? ¿Harán que se ponga mejor? Bueno, por supuesto. Me da mis alas. Estará tan... No se me ocurre ahora mismo ningún... Hay algún refrán similar a esto, pero vamos. Que estará perfectamente antes de que te des cuenta. Raitas Reines... Pues eso, perfectamente. Pero... Hay otra frase hecha que me ha querido venir a la mente, pero luego se me ha ido. ¿En serio? ¿Cómo lo sabéis? Eh... ¿Cómo lo sé? Bueno... Eh... Porque... Por supuesto... Ah, sí. Porque Mr. Solm... Es... Un gran detective. Por eso... Deja de hacer eso. Será mejor que lo hacemos para que los doctores... Tengan un mejor... Entendimiento de qué es lo que hace falta para que alguien se ponga bueno otra vez. No, vaya. Por favor, no te mueras, Harley. No sería el primero, quiero decir. Ya hablaremos de eso. Ah, que no se muera Gerlok Solm si tengamos que ser el tutor legal de la chiquilla pequeña. No, mal empezaríamos. Todo el linaje arruinado. Eh... Le... Bueno, declararé ante... Su... Antes me... Vamos, mi damisela en el momento que... Que oiga que ha salido del teatro de operaciones. O la sala de operaciones para la gente normal. Pero sí es que es más como un teatro. Ya comenté. A ver, ¿por qué le llamas así a la chiquilla? Por Dios, ¿no ves que es raro? Eh, no puedo evitar darme cuenta, inspector... De que a lo mejor te gustan un poco más jóvenes... Un poco, de lo estrictamente necesario y legal... ¿De qué me estás contando? Eh... Eh, ¿qué? Venga, suéltalo. Suéltalo monada, por decir algo. Bueno, parece que hay una diferencia entre la forma de la que me hablas a mí y a Iris. No me vengas con esa. Soy un policía y no... Y no tenemos favoritismos. Pero tienes razón. Nos tratas de forma distinta. Es... Por esas aventuras de Herlock Sons... Por las historias de las aventuras de Herlock Sons, por eso. Oh. Aparezco en ellas, ¿verdad, inspector Tobias Gregson? Ah, bueno, sí. Porque eres un conocido de Harley. Eh... ¿Qué has escrito sobre el inspector, Iris? Eh... No me acuerdo. Era... Una de las frases de Solms. Gregson es el... Más listo de los... Policías de Scotland Yard, es como lo dijo. Oh, ¿yo escribí eso? ¿Y sabes lo que esa... Frase, vamos, hizo por mí, eh? El próximo vez... El mes siguiente... Me duplicaron la paga. Al doble, te digo. Oh, eso es increíble. Todo porque todo el mundo en Scotland Yard las lee. Todos leen las historias de Herlock Sons. Pero ¿no decías tú que estabas cabreado por... La notoriedad que te habían dado las historias esas? ¿Cómo que no querías que ap... No querías aparecer? Eso fue hace dos... Un caso. No me acuerdo. Incluso hay un club de fans para mí. O mío. Por supuesto... Eso lo explica todo. Fue... Alrededor de esa época cuando te volviste tan... Como un lacayo mío. ¿Puedes culpar? Solo haría falta... Una mala palabra de tu parte y Sons cambiaría de opinión sobre mí. Gregson... No. El gran detective diría... Está... Muy sobrevalorado estos días. Piensa lo que ocurriría en mi salario si eso llega a publicarse, ¿eh? Todo el asunto me da... Escalofrío. No puedo decirte cuántas noches... De sueño he perdido. Preocupándome al respecto de eso. Pero eso nunca ocurriría a Grexy. Todos los meses... Cuando sale la revista... Una nueva revista del Rans esta... Me tiemblan las... Las... Las manos cuando... Paso las páginas. Oh. Es que... Malo para ti. Bueno, aquí tienes algo de té para que se te cambien los nervios. Deja de intentar drogar a todo el cuerpo de policía, Iris. Que eso... Con solamente... Creo que es el té especial para... Para Herlock, por llamarlo de alguna forma. Ah, encantador. Muchas gracias. Realmente sí. Ha sido maravilloso. Mi damisela y eso. Tito dal. Tito dal. Tito dal. Ay, no entiendo qué coña están intentando hacer aquí. No lo pillo. Se me escapa. No estoy espeso hoy, supongo. Tito dal. Y? No sé qué ha querido decir. Lo... Se me ha escapado. No lo sé. Oh, sí. Hay algo que se supone que... Tenía que decirte. En realidad, Mr. Narujodo. Así que... Tengo un mensaje muy importante para ti. Se me había olvidado hasta ahora. Un mensaje importante, me pregunto. ¿Qué podría ser? Oye, por cierto. ¿Por qué no estamos con Susato? ¿Qué ha pasado con Susato? ¿Están interrogándola o algo así? Mensaje importante. A lo mejor va a tener que ir de testigo. Supongo que tendrá que ir de testigo. Tendrá que ir Herlock de testigo también cuando se recupere. Si es que se recupera tiempo para el juicio. Seguramente no. Qué lástima. ¿Por qué no puede estar Herlock Solmes en los juicios? Seguro que la lía parda. Más de lo normal, quiero decir. Vale, no. Lo peor de todo no va a ser si va a estar Herlock Solmes. O Susato en el juicio de testigos. Me pregunto si alguno de los dos estará de jurado de alguna forma. Porque aquí, total... Puede ir cualquiera. A lo mejor está... Lestrade de acusada y de jurado también. ¿Vas a decirme cuál es el mensaje importante entonces, inspector? Sí, sobre esa joven que normalmente está a tu lado, tu asistente. De eso estaba pensando yo ahora mismo. Digo, me falta alguien. Lo que nos va a tocar de jurado. A lo mejor somos jurado nosotros. Total. Abogado y jurao. Y al lado, el tío este que quema carromatos. Ah, mi querida Susi, ¿está bien? Está en estación, ¿verdad? Están interlocándola, imagino. No, ya no. Tuvo que irse. ¿A dónde? A la oficina de los Strongars, por supuesto. La ha invocado. En plan así, haciendo un círculo en el suelo con sangre de cabra, imagino. Y velas. Ah, sí, por supuesto, se me había olvidado. Sí, yo también. A ver si... Podríamos ir a ver al ministro, a ver de qué le podemos acusar hoy. Se la llevaron en un carruajamos del Yara, después de que la interrogáramos. Pero... Ah, pero nos pidió que te dijéramos que no tenía dinero para el camino de vuelta, así que fueras a encontrarte con ella allí. Tien, eh... Tiene delito utilizar el Skorland Yard como un servicio de mensajería. Ya veo, gracias por pasarme el mensaje, inspector. ¿Por qué he tenido que ir sucia a ver al ministro este? Pues buena pregunta. Espero que no la maten. Porque ese ministro no es de fiar, que lo sepas. Debe ser las patillas. No me lo ha dicho. Pero será mejor que vayamos a ver al tipo este de inmediato. Ok. Hasta luego. Me piro. Se ha añadido una localización. Ahí estamos. Ah, sí, es verdad. Además tiene la obsesión del tiempo, el tiempo y el tiempo de las narices. Espero que en el juicio el tiempo tenga algo que ver. Lo tendrá que ver, seguro. Y este tío esté implicado de alguna forma. Solamente para restregarle el reloj por la cara. ¿No te pone nervioso el sonido de los engranajes cuando estás aquí en el despacho? A lo mejor tiene la obsesión por eso. Nada más que está rodeado literalmente de relojes por todas partes. Vive dentro de uno. No vive aquí, pero seguramente sí. No importa cuántas veces vuelva aquí. Siempre... Tengo la misma sensación de... ...opresión de alguna forma. El gobierno se dedica a eso, a oprimir. ¿Crees que este sitio es opresor? Creo que es normal. ¿De qué manera? Quiero decir, mira esa armadura de ahí. No puedes tomarte eso en serio, ¿verdad? Tal vez... ...piense lo mismo sobre ti. ¿Es que la armadura? Así que todo está claro... ...con respecto a... ...los asuntos de mañana, supongo. Los preparativos sería más bien de mañana. Sí, muchas gracias. Mírale. Tiene el pelo demasiado picudo. Seguro que es culpable de algo. Ahí están, Susato Sani y Lord Strongheart. Me pregunto de qué están hablando. Ambos parecen muy serios. No lo sé, pero cambio de sitio. Susato vuelve aquí. No quiero estar con la chiquilla demasiado tiempo. Es raro. Muy bien, no hay nada más que discutir. Puede volver a sus aposentos. Sin duda... ...tendrá que hacer muchos preparativos... ...para volver a su... ...país de origen. Vale, esto me suponía... ...algo ha pasado en Japón, ¿eh? ¿Qué ha pasado en Japón? Cuéntamelo. ¿Qué había en ese mensaje? Espera, ¿qué acaba de decir? Tu vuelta... ...al país de origen y eso. Susato-san. Que si no te quedan kimonos... ...a lo mejor para llevar aquí... ...te compras otro tipo de ropa y tal. Eh... ...no hace falta que te vayas hasta Japón. ¡Ah, Mr. Narujo 2! Murió el padre. Puede ser que se haya muerto el padre. El padre parecía importante. Tenía... ...imagen. La gente que tiene imágenes importante. Tenía modelo en 3D. Eh... ¿De qué iba todo eso? ¡Ah, Mr. Narujo 2! Gracias por venir a... ...recoger a su colega. Eh... ¿De qué iba todo eso? ¿Estabais hablando de que Mr. Narujo 2 tiene que volver a... ...la Tierra Natal? Y... ...¿mañana? Todo es mañana, ¿eh? Claro, que podría ser peor. Por lo menos no conocen el refrán de... ...no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si no, casi la deportan de inmediato. ¡Santo Dios! Todo tiene que ser mañana. Todo. ¿Cuándo se acaba el mundo? Mañana. Mañana, sí. Todo mañana. ¿Pero qué hay del juicio de Ginny? Ah, te refieres... ¿Qué ha sido... ¿Le han presentado los cargos de forma oficial ahora? Oh, vaya. Cuéntame algo, supongo. Eh... ¿Qué es esto de Ilsen? Misusato, ¿de qué iba todo esto? Lo has preguntado ya por tercera vez. ¿Dejar de ignorarle? ¿Contestar? Ah, por favor, no te preocupes, Mr. Narujo 2. Solamente es que voy a volver a Japón. Ya, hasta ahí habíamos llegado. Tu vida aquí puede continuar, justo como... Eso no es lo que he preguntado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué te vas? Es mi padre. Ha caído enfermo. Vale. Vaya, por Dios. Pues... ...parecía que tenía buena salud antes. Ah, porras. ¿No habréis dejado suelta... ...a la chiquilla esta, no? Bueno, a la chiquilla, a la chavala esta... ...del primer juicio que se dedica a ir por ahí envenenando a la gente, ¿no? No, se volvería a Inglaterra, ¿no? ¿Verdad? No ha bebido nada raro tu padre últimamente, ¿no? Oh, no. Ha ido a la carne o al... ¿Profesor Mikotoba? Sí, sí, míralo. Sí, 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 pero me permite. Sí, perdón. Tienes que ser el acusador. No sé que no lo jodó, creo. Pues tráeme fotos de Spiderman. Sí, eso es. Mi nombre es Yuhin Mikotoba, pero puedes llamarme J. Jonah Jameson. Soy profesor de medicina forense en la Universidad de Yumei. Recibimos un telegrama internacional del Imperio de Japón informándonos de las noticias. Hace diez días mi padre... ...se colapsó, vamos, con fiebre, como que se desmayó. La causa aparentemente es desconocida. Y parece que se está poniendo más débil día tras día. O sea, cuando alguien es estudiado o no, se está poniendo peor día tras día, es un envenenamiento. Siempre, siempre. No, no me lo puedo creer. Yo sí. Ese tío parecía importante. Y es... Si alguien es importante en estos juegos, ¿es porque ha matado a alguien? ¿O porque va a morir? O... ¿Por qué es cómplice de haber matado a alguien? O testigo, pero... Parecía demasiado importante para ser testigo. Como... Sabrás el viaje... ...de aquí a la capital de tu país, Tokio... ...dura unos cincuenta días. Creo que sería prudente... ...acelerar... ...el... ...viaje de Misurato tanto como sea posible. Ah, pero recibisteis las noticias a través de Telegrama. Pero imagino... A estas alturas de la película... ...teníais ya... ...código morse de esto. ¿Cómo se llama? Para recibir las noticias desde Japón. Porque... ...si el viaje dura cincuenta días... ...¿cómo han llegado las noticias en diez? ¿Tenéis ya... ...la cosa esta? ¿O todavía no se ha inventado? ¿Tienen telégrafos ya a estas alturas? Vale. Menos mal. Digo, porque si no... ...el padre a lo mejor lleva cincuenta días muerto. Pero vale, no. Entonces sí. Sería mejor darnos prisa y todas esas cosas. Pensaba que el telégrafo se inventó en la Primera Guerra Mundial... ...pero no, se ve que se inventó antes. Nada. No tengo mis fechas bien organizadas. Eh... ...sí, por supuesto. Dejaré Londres... ...o abandonaré Londres a primera hora de mañana. Sí. No puedo creer que esto esté ocurriendo. Puedes haber dicho algo y tal. No sé. El juicio de Gina. Así que Gina ha sido... ¿Crees que puedes ir al juicio y luego irte? Total, unas horas más, unas horas menos. ¿Cuándo sale el ferry? Así que Gina ha sido... ...acusada y tal. ¿Tendrá que aparecer en la corte? Pues es lo normal, sí. Oye, ¿no es menor de edad? ¿Cómo funciona aquí cuando los crímenes los comiten un menor de edad? Digo, por ir preparando la defensa. Sí, fue acusada formalmente hace unas horas y... ...la fecha del juicio ya... ...ha sido decidida. Adivina el día. No, ni siquiera 24 horas después... ...y tú que lo digas. Bueno, sí, eso a lo mejor no existe todavía. Claro, las leyes de protección de menores y tal. Los menores en esa época eran más mano de obra que... ...que otra cosa. Si te podían trabajar, pueden ser condenados. Eh, Gina... Ah, la chica les trabe... ...y el asesinato... ...del... ...usurero este de Baker Street, sí. Un caso muy... ...transpicu. No sé exactamente... ...a qué quiere decir, transpicuo... ...pero vale. La... ...la drona fue claramente... ...sorprendida... ...a mitad del robo... ...y disparó al hombre... ...en un estado de pánico. No, el... ...el Yard ya está bastante... ...como que ya tiene demasiadas cosas... ...sin tener que perder tiempo en casos... ...como este, que están... ...er... ...que no tienen más. Está decidido ya. Están claros. Que son evidentes. O sea... ...como un caso muy evidente... ...el transpicuo ese. Transpicuo, entonces es algo así como... ...translúcido. No había oído nunca el término. No es una pérdida de tiempo... ...y ni nunca haría algo así. Mister Norujodo. Eh, sí, los Tronjar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Eh... ...deferencia, vamos... ...de sus servicios hasta la fecha... ...voy a ignorar el comentario... ...la insolencia de esta joven. Pero no tengo... ...no recuerdo haber admitido a una niña... ...en mi oficina. Vete ahora. Eh, por supuesto, los Tronjar... ...no, se refiere a Iris, no a ti. A ti sí que te he admitido. Los criminales contarían las mentiras más palpables... ...para poder evadir la justicia. La policía no puede... ...perder el tiempo... ...que hace falta para... ...desvelar todas sus mentiras o... ...llegar al fondo, vamos, de todas sus mentiras o... ...desmentir. Mientras tanto se comiten más crímenes. No deberías decirle eso a la gente que viene aquí a la ciudad, ¿sabes? Tenemos crímenes a casco porro. No estás vendiendo así muy bien la ciudad y tal. Tenemos asuntos más serios... ...que encargarnos. Asuntos más serios... ...como qué más cosas pueden estar pasando a la vez hoy. ¿No mencionó algo así Gregson ayer? Ah, pues es verdad. ¿Qué ha pasado? Habéis dejado suelto al fiscal y se ha puesto a quemar cosas, seguro. Sí, el inspector Gregson hizo un comentario similar ayer. No os de vuestra incumbencia. Ya, pues lo has mencionado. Así que ahora... ...cuéntame más. Aunque estoy seguro que no hace falta que os lo recuerde. Que no te metas a donde no te llaman. Bueno, pero ¿la mataron? Tres minutos precisamente hasta mi próximo encuentro. Tenéis que disculparme. Si te faltan tres minutos para tu próximo encuentro... ...eso quiere decir que tienes... ...una hora y cincuenta minutos aproximadamente para nosotros, ¿no? Viendo la puntualidad que sueles tener. Desgraciado. Según nuestro primer encuentro. Solo hay una cosa más. Los Tronjar la mataron. La cual es... Es el juicio de Miss Lestrade. Me pregunto si podrías permitirme que la defienda. ¿No deberías preguntarle eso a Lestrade? Una sugerencia oportuna. ¿Verdad? La chica actualmente no tiene ninguna representación. Eso ya me lo imaginaba. Pero no es justo. Puede que sea una ladrona, pero aún así merece un juicio justo. A ver, Iris. Vamos a empezar a hablar de términos... ...judiciales y tal. Es una presunta ladrona. Presunta. Y presunta asesina también, pero bueno. No me malinterprete. Es joven. El gobierno provee a aquellos que son demasiado pobres una representación a través de un defensor público. El acusado solamente tiene que firmar en los papeles relevantes y... Un... Un abogado de oficio, vamos. Se asignará el caso. Ya, pero... ¿Sabe firmar? ¿Vale componer una X? Sabemos si sabe leer. Que en esta época no era garantizado. Sin embargo, la joven en cuestión se ha negado a ese derecho. ¿Y por qué haría eso? Una cuestión que deberías preguntarle directamente a Miss Lestrade. ¿O qué harías bien en preguntarle a Miss Lestrade? La encontrarás en la prisión local. Ya hemos ido, pero no hemos sacado así gran cosa. Sí, gracias. Ahora, es hora de que me vaya. Buenos días. Menudo día. Jean ha acusado de asesinato. Sus datos han a punto de irse. Le han disparado a Herlock. Herlock... Y a mí me duele el costado. Porque todo me pasa a mí. Venga, Mr. Narujo 2, Iris. Sí, vamos. Tenemos que darnos prisa. Pero, Susi. Te vas a ir a Japón mañana por la mañana, ¿verdad? No tienes que hacer las maletas y no tienes nada que hacer. Como centro judicial de Miss Lestrade no se jodó. Mis circunstancias personales no son importantes. O no son relevantes. Mi único propósito sigue siendo ayudarte de como pueda. Gracias, Miss Lestrade. Esa ha sido una mirada muy... Sensativa, pero no es... Ah, sí. Ha sido... Como una mirada de circunstancia. Como una mirada muy... Creo que deberíamos visitar a Gina primero. Pero... En ese caso... Me gustaría visitarla antes de que me vaya. Sí, eso es como una buena idea. Vamos. Si soy honesto... Esto me ha... Desencajado. Tendré que hacer lo que pueda como un abogado o algo similar. Oye, en el viaje de vuelta a Inglaterra, a Japón, podrías aprender el oficio también. Total, si pudimos nosotros. Vale, a la prisión. A estas alturas teníamos que tener la caja de música, maldición. No me van a dejar cogerla. Pero bueno... ¡Ah! ¡Hola, otra vez, Gina! Ya, ¿no? No puedo creer que sigas pudiendo tener esto aquí dentro de la prisión. ¿Pero qué estáis haciendo ahora? Que nos restrieguen el lanzagornadas en la cara, aparente... Obviamente, otra vez. Creo... Que necesito mejorar la forma en la que cargas la munición en esa cosa, ¿verdad? ¡Mira! Puedes venir tantas veces como quieras, pero no tengo nada más que decirte. Eso no va a ser todo, ¿no? Vale. Esa transición a negro me había preocupado. ¡Gina! Ya, de hecho nosotros tenemos la katana ahora mismo. Y me han dejado entrar aquí en la prisión. Me pregunto si podrías escucharme de algo que me gustaría decir. ¿El qué? Temo decir que debo... Lamentablemente despedirme, o... Pues sí. ¿Eh? ¿Despedirte? Mañana tengo que comenzar mi viaje de vuelta a casa, a Japón. Temo que no nos volvamos a ver más. Oh, claro. He tenido el placer de encontrarme con tanta... O de conocer a tanta gente encantadora aquí en Londres. Tengo tantos maravillosos recuerdos. ¿Como cuáles? ¿Como cuando me acusaron de asesinato? Aunque no fue técnicamente en Japón. Aquí cuando ocurrió en Londres, quiero decir. O cuando le prendieron fuego a nuestro primer cliente. O como cuando el segundo tuvo que salir huyendo porque casi le prenden fuego también. Y aún así... Tal y como están las cosas... Será una... Despedida tan... Triste. La pobre Iris es tan miserable. Susi... Bueno, bien. Eso no... No es... No es de mi incumbencia. Tanto Iris como Mr. Narunjodo creen que eres inocente. Gina... Han... Han puesto su fe en ti. Oye, un momento. ¿Por qué sabías el nombre de la novela? ¿Seguro que... No hace falta tu declaración en el caso? El telegrama es mentira. Teoría. O eso... Ha pasado algo también en Japón de verdad y se va a juntar en las dos cosas, pero... Porque aún hay que juntar el primer caso con todos los demás. El telegrama es mentira. La declaración de Susato es muy relevante por algún motivo porque sabe algo que no debería saber. Por lo del tema del manuscrito. ¿Y no quiere? ¿El ministro que declares? ¿Y por eso te envía a Japón? A lo mejor tu padre está bien. Tanto Iris como Narunjodo creen que eres inocente. Gina, han puesto su fe en ti. Pero de alguna forma... No puedes encontrar... En tu corazón, vamos, el poder poner tu fe en ellos. Sí, eso es. No puedo. ¿Y qué pasa? Me... Apesumbra. Mucho tener que despedirme de mis amigos cuando claramente están siendo infelices. Por tu culpa. Oh, vaya. ¿Qué? ¿Es culpa mía? Sí, solo tengo una última petición, Gina. Antes de que nuestros caminos se paren y nunca se vuelvan a cruzar. Aquí y ahora. Quiero que les demuestres a ambos. Quiero que les demuestres que no... Merecen... Que no mereces la fe que han puesto en ti. ¿Eh? Solo haciendo eso... Estarías realmente sola, como dices estarlo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué esperas que haga, eh? Nos has contado que todo el mundo miente. Así que demuéstralo. Admitiendo una de tus mentiras. Una de tus propias... No verdades. Una de tus propias falsedades. Hubiera quedado mejor. Tarde. ¿Qué es de lo que dijiste antes, Ginny? ¿O qué hay de lo que dijiste antes? Dijiste algo de mentiras imperdonables. Tienes que decirle a Mr. Narjojo y a Iris la verdad ahora. Esa es mi última petición antes de irme. Mi última petición como asistente judicial. Pero yo no puedo. Cuales quieran que sean esas mentiras, obviamente. Pesan mucho en la mente de Gina. Oh, Dios. Casi faltaría lo que pasaba en los antiguos... Bueno, en los... Tres juegos originales de Ace Attorney. Que aparezcan los candaos ahora. Y tú tenías que presentar pruebas. Gina, podría equivocarme, pero... ¿Tiene algo que ver con lo que ocurrió hace dos meses? ¿Algo sobre ese juicio? ¿Te refieres al carruaje y eso y fuego? Y probablemente el ministro de alguna forma. El cual... Sigo manteniendo mi teoría. De que al tío ese le apuñaló el ministro y cayó... Por el... Por el tragaluz ese... Desde arriba. Eh... El cual en el que... Perdonaron, vamos, a Mr. Mag... A Magnum Maguildeo cuando resultó inocente. El caso de ese asesinato misterioso que tuvo lugar en el omnibus. Dentro del omnibus. Excepto que no fue dentro del omnibus. Creemos que es fuera del omnibus. O fue desde un balcón o una ventana. O uno de esos cepelines de los que tanto se habla últimamente. Te... Fuiste testigo de la fiscalía. ¿Es eso de lo que va a esto? Sí, tienes razón. Porque en ese juicio... Mentí. Mentí. Esto es que como... Mentí un montón. Vamos, mentí una cosa que no te podrías creer. ¿Nos lo vas a contar ahora? ¿Lo vas a hacer? Ok. ¿Qué pasó hace dos meses y tal? Como dijiste, todo ocurrió hace dos meses. Mentí una cosa que no te puedes tú de creer. Los policías me cogieron y me... Lanzaron ahí al... Al estrado de los... Testigos. Y basándose en su testimonio... Mister Maguildes fue declarado inocente. Sí, bueno... La cosa es que mentí... Sobre un montón de cosas. Lo sabía. ¿Lo sabíamos? No me acuerdo que declaraste exactamente... ¿Sobre qué cosas mentiste? Ok. Digo, ¿mentió sobre estar ahí abajo? No. Estaba escondida debajo del asiento esa noche. Esa era, la verdad. Pero... Estaba... Completamente oscuro en ese pequeño... Cajón. No podía ver nada y entonces... Cataplum. Oí ese fuerte golpe. Como si algo se cayera al suelo. Si fue muy fuerte, la altura tiene que ser considerable. ¿Y entonces es cuando Maester Maguildes te descubrió? Sí. Me... Sacó del asiento y me sentó al lado del muerto. No había mucha luz para ver, pero cuando miré a mis manos, las tenía cubiertas de... Tenía sangre en ellas, vamos. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía hablar. Tenía su sangre en tus manos, en otras palabras. ¿Fue Gina la testigo que vio el tío del tejado, vamos, a través del tragaluz? No me acuerdo qué ocurría con los asientos de quién estaba en qué lado y todo el rollo, ya. Entonces, Mr. Maguildes empezó a preguntar de hacerte preguntas, supongo. Ah, es un sato. ¿Quién eras y qué hacías escondida debajo del asiento? Sí, lo hizo, solo que eso no es todo. ¿A qué te refieres? Quiero decir que me amenazó. ¿Te amenazó? ¿Cómo? ¿Y por qué no me lo has contado hasta ahora? Ya no es que pueda tomar represalias. Viendo que está crujientito. Y a la parrilla. Me hizo jurar sobre lo que había visto y oído. Y sobre lo que iba a hacer después de que el tipo ese fuera encontrado muerto. Me hizo jurar que no le diría a nadie nada sobre ello. Si lo hacía, dijo que me dejaría escapar antes de que vinieran los polis. Gina, tienes que decirme lo que te juró... Ah, Gina, tienes que decirme lo que... Juraste, vamos, lo que hizo jurar. Que guardarás en secreto. ¿Qué es lo que viste y qué es lo que oíste? ¿Todo? De nuevo, está muerto y ya te escapaste de la policía. Aunque hayas vuelto a encontrarte con ellos. Pero eso no viene al caso. ¿Qué vistes? Dices que Mr. Muggles te juró que no le dijeras a nadie sobre lo que vistes. Pero... Estuviste en el compartimento ese debajo de la asiento todo el tiempo, ¿verdad? Oscuro y tal. Sí, con Mr. Muggles he sentado encima de tu cabeza, si no recuerdo mal. Sí, eso es cierto, pero... Fue cuando... El golpe... El golpe... Me... Del tipo... Del tipo... Que había sido... Apuñalado. Un disco. Brillante y reluciente. ¿Un disco? ¿Te refieres? Sí, eso es... El que el tipo... El que el... Este me quitó en el Widi Bank. Vamos. Así que el disco de música estaba ahí, en el suelo del Omnibus. No durante mucho tiempo, Mr. Maguilded. Lo... Vio de inmediato. El disco es del muerto. ¿El muerto hacía sombrero? No. O sí. Creo que el muerto hacía sombreros. El muerto era un don nadie, ¿verdad? Creemos. ¿El muerto era alguien? ¿Y el disco es importante porque pertenecía a él? Vamos, que lo he cogido de inmediato y se lo guardo en el bolsillo. Así que ese disco... Estaba en el Omnibus hace dos meses en la escena del crimen de Mr. Mason. Mr. Mason era el muerto. No, perdón. No era... No hacía sombreros, hacía ladrillos. O algo así. Esa es una trama inmobiliaria, pero bueno. El de los sombreros era el testigo. Ya, pero es que pensaba que la víctima también hacía sombreros. Porque se habló algo del sombrero de la víctima, ¿verdad? Pero no, era alguna cosa que lo reconocía el sombrero porque el tipo que hacía sombreros hace sombreros. Nada. Bueno, y el tipo me contó que no tenía que decir ni una palabra de esto a nadie. Hacía ladrillos el Mr. Mason o algo así. Era una trama inmobiliaria, ya lo sabía yo. ¿Lo que oíste? No, 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 no. No, solo él. ¡Oh! Porque definitivamente distinguí los pasos de dos personas. En ese caso parece probable que fuera Mr. Maguilde y la víctima. No, 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 no. No intentes despistarnos que sabemos que eso no es así. Mr. ¿Cómo se llame? Mason. En su testimonio durante el juicio, Mr. Maguilde dijo que se durmió durante el camino del carruaje. Ya, no, pero... No. Es demasiado sencillo que subieran juntos. No han subido juntos. Te digo que ese tío se ha caído a través del tragaluz, pero desde una altura considerable. Ah, no sé qué ha dicho Maguilde, perdón, Maguilde, sí, ¿no? Marcus Maguilde, no. Pero cuando estoy en un carruaje me entra un sueño terrible y siempre me duermo. Sí, eso me pasa a mí también. Y en tu propio testimonio, Gina, ¿soportaste eso? Todo lo que hoy fue al irlandés roncando. Sí, eso no fue exactamente cierto. Ninguno de los dos estaba durmiendo. Podía oírles hablar todo el tiempo, en voz baja. Pero... Oíste a otra persona. ¿Quién fue esa otra persona entonces? ¿Qué? O sea que no pudo oír lo que estaban hablando. Hubiera sido demasiado fácil. Y posiblemente incriminatorio. Es el ministro, ¿lo sabía? Es posible. Es muy posible. Mi teoría hasta ahora es que se paró el carruaje debajo del balcón del ministro o algo así. Y tiró, posiblemente a través del reloj, el cadáver. Como quien tiraba la... Como quien tiraba las defecaciones. En esa época por la ventana. En plan, ¡agua va! Pues lo mismo con un cadáver. Lo siento, no sé. El sonido de los caballos y las ruedas era demasiado alto. Pero sí, a lo mejor fue el ministro. O el fiscal. ¿A qué hay que acusar a alguien? ¿Recuerdas la narración del intro del caso 3? Para nada. Pero no creo que dijera nada del ministro. Bueno, eso aún así nos dice algo. Mr. Maguilded y la víctima se conocían ya, pero puede que no fuera la víctima. Así que Mr. Maguilded estaba mintiendo como sospechaba. Bueno, hasta ya habíamos llegado. Después del evento. Sabía que no... Iban a tardar mucho tiempo antes de que alguien lanzara... La alarma. O diera la voz de alarma de que el tipo se había muerto. Sí, tenías toda la razón. Los otros pasajeros en el techo se dieron cuenta muy rápido. Así que cuando el carruaje se paró, Mr. Maguilded... Bueno, Maguilded me contó que me escondiera debajo del asiento otra vez. Me colé dentro otra vez y esperé. El disco. ¿Qué hacía la víctima con el disco si de verdad es de la víctima? Si la víctima montó en el carruaje con Maguilded, la caja puede haber estado en el compartimento. La caja de música. Si no, no. Ya veremos. Eh... Los dos tipos del techo... Se fueron corriendo a avisar a los polis. Eh... Sí, eh... Mr. Fairplay y Mr. First. First and Fairplay no será algo... Cuando están esos dos nombres juntos. Eh... Sí, cuando se fue a Mr. Maguilded le pidió al cochero que... Le hiciera un favor. ¿Un favor? Así el tío que perpetuamente tiene frío. Muy bien, compañero. Lo que necesito es que cojas esta chaqueta mía y la deposites en un... En una casa de empeños cercana. ¿Este? Y por tus molestias... Vamos a ver así. Te daré 10 guineas. Un... ¿En una casa de empeños cercana? ¿Te refieres a Baker Street? Todo queda en casa. Sí, lo has entendido. Fue en Windy Banks. El cochero agarró el dinero y salió corriendo a... A dejar esta chaqueta tan rápido como pudo. Así que no había nadie más en el carruaje. Así que cuando no había nadie más en el carruaje Maguilded abrió la... La siento, vamos. Y me dejó salir de ahí. Pero no sin condiciones. Ya veo. Condiciones que no digas nada, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones de Mr. Maguilded entonces? Para dejarte irte libre, vamos. Para dejarte escapar, quiero decir. No decírselo a nadie. No, por nada. Sobre lo que vi y lo que oí. Eso ya lo sabíamos. Y había otra cosa más. ¿Había más? Hombre, sí, porque si no, esta conversación no tiene sentido. Sí, esta es la parte más importante, me dijo. No le digas nada del ministro. ¿No? He enviado al cochero en un pequeño recado para mí. Con un poco de... De dinero, vamos. En su mano. Ahora. ¿Has oído lo que le he pedido que haga para mí? ¿Vistes? ¿Algo en absoluto? ¿Cualquier cosa? Le pediste que fuera a... Pop Your Weasel supongo que se está refiriendo a lo de entregar la chaqueta, ¿verdad? Eso es. El tipo ha cogido mi chaqueta como un depósito. Ah, para depositarla. En un... Una casa de empeños de por aquí. Y quiero que tú, chavala, cojas el ticket de redención por ello. ¿Lo has entendido? Oh, ¿quieres que yo tenga el ticket? Eso es. Y yo... Volveré a recogerlo... De ti... Más adelante. En algún momento dentro de las próximas dos semanas. Salvo que salga ardiendo, claro. Tú tienes que quedártelo hasta entonces, ¿está eso claro? Y lo que... Hagas lo que hagas, no lo pierdas. Está bien. Y en caso de que me retrase por algún motivo... Vas a tener que ir al... La casa de empeños Windy Bank, eso es. Y extender el... El... El periodo del alquiler después de que se pasen los dos meses. Si se te olvida, el artículo será... Puesto a la venta y cualquiera podría venir a comprarlo. Ah, pero no tengo esa clase de pasta, vamos, de dinero. ¿A qué tienes cinco libras? Eso debería ser suficiente, uf. Esa clase de dinero... Es dinero. En esa época. Libras, no están hablando de chelines o lo que mierda fuera lo que estaban hablando antes. Son cinco dineros enteros. Nos entendemos el uno al otro, chavala. No, quiero que intentes nada raro ahora. Sí, te... Vienes y te enfrentas a mí. Sí, sí, lo entiendo. Bien, y una cosa más. En unos días... Te visitará la policía, no tengo ninguna duda. ¿La poli? Sí, vendrán preguntarlo... Vendrán pidiéndote que te... Que declares en juicio... Como una testigo. Así que... Tengamos una pequeña charla al respecto de eso, ¿vale? ¿Qué es lo que... Podrías decir y qué es lo que no? ¿Guineas son más que libras? No. No puede ser. No, no puede ser. Mirarlo, pero creo que no. ¿Cuánto es una guinea? Yo creo que es más libras. Tiene que estar por algún lado la... Cuánto es cada cosa, pero bueno. Eh... Después de que lo repasábamos todo... Lo cogí. Ah, el ticket ese. Y me fui... Tan lejos como pude. Mientras tanto. Voy a intentar mirar a ver si aparece por algún lado cuánto es una guinea y cuánto es una libra. Escondió el ticket. Eh... Escondió el ticket. Escondió el ticket. Ah... Pero... ¿Quién escondió el ticket? Él, pero si no entregó el otro... Escondió el ticket a unos arbustos cerca de la escena. Lo cogí el próximo día cuando oscureció. O fue a coger el próximo día cuando oscureció el ticket. Así que... Así que Mr. Magritte lo planeó. Y... Eh... Obligó a Gina a dar un falso testimonio. Sí. Coaccionó. No, coaccionó. Apuesto a que estás listo a... Para... Ahorcarme. Eh... Mentí en esa... Gran... Corte. Conté unas cuantas... Conté unas muy gordas. Vamos. La cosa es que... La cosa es que dijo que... Que... Haría que no pudiéramos vivir en el East End nada más ya. En el barrio este de Londres. Una libra son... Torrocientas guineas. Pues eso. Es obvio que la guinea tenía que ser menos que la libra. Eh... Eso es con lo que me... Amenazó. Que no podían vivir, vamos, en el barrio ese suyo. ¡Qué hombre más retorcido! Él sabía todo lo que ocurría en los... En las calles. Sabía que no tendríamos a nadie que nos cuidara y... Y solamente estábamos nosotros para cuidar unos de los otros... Sobreviviendo juntos. Así que quiere decir que Mr. Maguilded hubiera... En una brilizarra de ojos. Podría haber... Hecho que nos... Echaran de allí si quisiera. Y cuando nos hubiéramos ido, eh... ¿Y a dónde hubiéramos ido, eh? A ninguna parte. Ahí es a donde nos hubiéramos ido. Así que no tenía ningún... No tenía más remedio. Eh... Gracias Gina por contárnoslo todo. Pero... Estoy lista ahora, eh. Venga, admítelo. Tienes que estar cabreado. Bueno, puedes... Redimirte. Eh... Haciéndome un simple favor. Un favor, ¿cuál? Signan los papeles de representación para el juicio de mañana. ¿Ah? Si... Realmente no quieres que te representen en la corte, puedes... Romperlos más tarde. Pero necesitamos... El papeleo, si queremos... Necesitamos el papeleo, no podremos investigar. La policía no nos dejaría. ¿Investigar el qué? Pues coño. La escena del incidente de la noche pasada. Mr. Song fue... Recibió un tiro, ¿sabes? ¿Que tú qué? Bueno, ¿que qué? Harley está teniendo una... Le están operando ahora mismo, Ginny. Eh... ¿Malo va a estar bien? Song nos va a estar bien, ¿verdad? Eh, por eso quiero investigar, por el bien de Solms, tanto como cualquier otra cosa. Sobre todo. Eh... Vale. Así que lo que dices es que si signo este papel, todo el mundo estará contento. Eso es. Algo así. ¿Misusato? Sí, por supuesto. Tengo los papeles de representación aquí. ¿Sabes firmar? Te digo yo que Malguilded es un santo. Ese no ha matado a nadie. Fue el ministro. ¿Cómo os tengo que decir que fue el ministro? No me creéis, pero... ¿Quién ríe el último? Eh... No... Aún no necesito a nadie para que me defienda, ni abogado ni nada. Pues vale. Pobre Ginny, parece tan solitaria. Pero bueno, afirma, es lo importante. Vamos a por ahí a investigar, a coger la caja esa y huir. Bueno, esto debería... Significar que podemos investigar la escena en el Windy Bank. Sí, tal vez podamos volver a visitar a Ginny cuando hayamos acabado allí. No sé si tanto tiempo, ¿cómo de lejos está el sitio este? Creo que por fin hemos... Podido convencer a Gina, vamos. Se nos ha abierto al fin. Y ahora tenemos los papeles de representación. Nadie... Más sabe qué responsabilidad es esto. De todas formas, por ahora... Significa que el inspector Gregson puede... No puede detenernos al investigar el Windy Bank. Aunque... Algo me dice que no va a estar contento al respecto. ¿Continuará otra vez? Con... Ok. Cuarta parte de la investigación. Cuarta parte de la investigación. Que significa... Por fin comienza la investigación. Hemos hecho los preámbulos. Hemos literalmente hecho los preámbulos y... Desenterrado un poco de mierda del tercer caso, pero... No suficiente. Todavía no sabemos realmente lo que ocurrió ahí. Aunque sigo pensando... Caída desde arriba, pero bueno. Yo creo... Que el Mason no estaba hablando con el... Con Maguilded. Creo que hay una tercera persona. Pero ya veremos. A lo mejor sí que ya lo estoy intentando rizar mucho el rizo, pero... En un Ace Attorney nunca has rezado demasiado el rizo. El rizo siempre se puede rizar un poco más. Creo que hay una tercera persona aún así. Que se subió y se bajó. Claro que no dijo que se bajara nadie. Ginny no nos ha dicho que se haya bajado nadie. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oyó subir a dos, pero no oyó bajar a ninguno. Dijo lo del ruido de los caballos, pero simplemente porque no pudo oír de qué hablaban. Pero... No sé, no sé, no sé, ya veremos. Bueno. A lo mejor sí que estuvo hablando con Mason, pero ¿de qué coño estarían hablando con Mason? ¿Y tendrá eso que ver con el disco? Sí que... Apuñalaron... ¿Pudo caer el cuchillo desde arriba? Igual que en el otro caso. Ah, no sé. Pero aún podría haber otra tercera persona. ¿Quién sabe? Bueno, sea como fuere. ¿Nos vamos por hoy? Hoy. Realmente hemos hecho un poquito aparte de esto, pero es que la dejamos empezada el otro día. Así que realmente no ha sido muy largo, pero bueno. Ahora por fin hemos guardado en el punto en el que hay que guardar. Y lo confirmaré guardando otra vez. La cuarta parte de la investigación tiene que ser la última parte de investigación hasta que empiece el juicio, ¿verdad? ¿Verdad? Esperemos que sí. Bueno. El próximo día empezaremos a investigar de verdad. Nos vemos por ahora. Nos vemos hasta la semana que viene ya de verdad. Ahora sí. Adiós. Pero lo hizo el ministro.